Pero ese problema también preocupa al Ministerio de Trabajo, quien confirmó que la crisis que afronta el Centro Café Talero puede ser una de las más grandes de la historia en Guatemala y podría repercutir en desempleo masivo. Vamos evaluando los flujos migratorios de los trabajadores del café, que en el ámbito de la movilidad del trabajo se desplazan desde algunos municipios en el altiplano a otros municipios en donde hay actividad de corte y actividad de producción de café. Vamos a evaluar el impacto en esos flujos directos focalizados para poder atender de una manera directa a la población más afectada en este proceso, tanto en asistencia social, alimentación, como también en los procesos de mercado laboral para buscar la manera de ubicarlos en otros puestos de trabajo, en otras actividades económicas. En la presente semana autoridades esperan tener la estrategia lista para determinar donde ubicarán a miles de jornaleros que buscan un empleo en los próximos meses cuando inicie la cosecha del café.